Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este negocio número 789 40.000 visitas Bien chicos, hemos llegado a la friolera cifra de 40.000 visitas en todo el canal Una cifra que para mi es todo un reto Y aquí estoy celebrando lo enfermo en la cama Y nada, desde aquí os agradezco a todos Pues cada una de las visitas que me habéis hecho Espero que sigan siendo muchas más Porque ya dentro de nada llegamos a 50.000 Y nada, si has colaborado en alguna visita de estas 40.000 Aunque bueno, viendo este vídeo ya has colaborado Comparte este vídeo con todos tus amigos Deja un me gusta, suscríbete Por último yo soy Gono Nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo Espero estar mejor Aunque creo que lo tengo grabado Ah, sí Que ya lo tengo grabado desde hace más de un mes Y como siempre digo, tú que estás en el futuro Cuéntame qué tal